El día de hoy, mis bellas, les traigo un video de organizando mis productos de higiene personal. Estos productitos que ven por este lado los quiero organizar en este mueble que compré en Amazon. Les voy a estar dejando el link en la descripción de este video por si les interesa el mueble, mis bellas. Y solamente para aclarar, yo recibo una pequeña comisión si ustedes compran a través de ese link. Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí organizando estos productitos de higiene personal. Como pueden ver, por acá tengo este que es como un carrito porque tiene rueditas. Miren, es así que ya de lo pesado que está ya casi no se puede mover. Y pues por lo mismo porque tengo todos estos productos aquí que es de cuándo que quiero organizar en este mueble. Y quiero aprovechar el día para ponerme ahora sí las pilas con esto y tener todo mejor organizado y por acá. Y bueno, este yo creo que me lo voy a estar llevando, este carrito acá, estos estantes que vienen así. Que por cierto, este también lo compré en Amazon. También les voy a estar dejando el link en la cajita de información. Ya tengo algún tiempo con este y la verdad es que me ha salido muy bueno. Pero lo quiero poner, más que nada lo quiero para la cocina. Lo quiero dejar para la cocina, para la despensa, para acomodar aquí la despensa en el pantry. Y bueno, antes de que se me olvide, les voy a mostrar, ya les había mostrado creo cómo se ve este mueble. Pero bueno, se los vuelvo a mostrar. Viene así, trae sus cajoncitos para que pues también puedas guardar ahí cositas. Y son cuatro cajones en total y tres estantes acá con su puertita y así. Y bueno, voy a comenzar primero que nada con... Ay, no sé mis bellas, no sé con qué comenzar. En lo que me decido, voy a acomodar la cámara porque ahorita la estoy sosteniendo con mi mano y me estoy cansando bastantito. Así que voy a acomodar la cámara en el tripié. Si se ve más luminoso, no sé si se va más luminoso, pero bueno, puse la rain light. La prendí así porque sentí que se veía un poquito oscuro, pero bueno, ya está la luz ahí, como pueden ver. Así que bueno, vamos a comenzar con... Yo creo que voy a comenzar primero que nada con las Body Butter que tengo por acá. No sé si se alcanza a ver. Bueno, por acá tengo algunas. Y ahí abajito, miren, ahí en esa parte tengo otras. Así que bueno, vamos a comenzar con las Body Butter. Yo creo que las Body Butter las voy a estar poniendo. Son las cremitas hidratantes que vienen en tarrito. Las voy a estar poniendo en este primer cajón. Les muestro cómo va quedando. Así es como queda este cajóncito, este primer cajón. Literal, estoy sosteniendo la cámara con el tripié. Pero bueno, ok, aquí le falta una limpiadita con un trapito. No lo he limpiado este mueble, mis bellas. Bueno, lo limpié hace como una semana, pero solamente por adentro. No lo limpié por fuera, más que en la parte aquí de arriba. Y me faltó limpiar por acá. Esto no lo he limpiado desde que lo compré, pero bueno, lo voy a estar limpiando en estos días. Y bueno, voy a revisar. A ver, ah, miren, por acá tengo más Body Butter. Yo creo que las Body Butter como pesan bastantito. Estas no sé si sea lo más conveniente ponerlas adentro de los cajones. Así que yo creo que mejor las voy a estar poniendo por acá, en estos... No sé si se alcanza a ver, pero bueno. Voy a estar poniendo por acá las Body Butter, en estos estantes. Estoy pensando que lo mejor... A ver, esperen un momento, mis bellas, que siento que no hay... Ups, ups, ok. La conexión de la ring line se zafó, pero bueno, ahí está. Volvió la luz. Ok, listo. Ahora, voy a tomar aquí las Body Butter. A ver, vamos a ponerlas por acá. No se ve, ¿verdad? Ay, pensé que sí se estaba viendo y no se ve. Ok. Voy a sostener tantito la cámara para que puedan ver mejor. Aquí voy a estar poniendo las Body Butter. Bueno, algunas de ellas. Vamos a ver si cierra esta puertita de acá. Ok, miren, yo creo que no va a cerrar. Oh, sí, sí. Bueno, no, no cierra. Pensé que sí cerraba, pero no. No, no cierra. Qué triste. Pero bueno, no pasa nada. Igual yo creo que caben ahí muy bien las Body Butter. Tengo esta otra Body Butter, esta cremita hidratante en tarrito, de el aroma Beer Day Cake de Tree Hut, que este aroma me encanta. Huele a cereal Fruit Loops. Me fascina este aroma, es muy rico. Y bueno, esta la voy a estar colocando también por acá, por ahí. Yo creo que ahí está bien. No se ve muy organizado, que digamos. Y no sé si me está gustando mucho cómo se ve esa parte. Creí que sí iba a ver mejor, pero creo que no está quedando muy bien ahí abajo. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo queda eso. Lo voy a organizar. Voy a tratar de que quede mejor organizado. Y ahorita les muestro cómo queda. Bueno, así fue como quedó. Ya traté de organizar mejor esto. O bueno, al menos siento que ya no se ve tan desorganizado. Ahorita sí se veía como un poquito desorganizado. Pero bueno, agregué algunas cremitas hidratantes. Estas de aquí, que vienen. Estas Body Butter, que vienen así, de la marca Sol de Janeiro. Esta es en el aroma Becha Fleur. Yo estoy pronunciando muy mal eso, pero bueno, una disculpa. Ok, por acá tenemos este, que es Delicia Drench, de Sol de Janeiro. Y el aroma mero atrás, que es el Bon Bon Cream. La Bon Bon Cream, que huele delicioso. Me encanta. De hecho, un aroma que se parece bastante es el aroma Tropic Glow de Tree Hot. Este aroma se parece muchísimo a la Bon Bon Cream de Sol de Janeiro. Este es de Tree Hot. Y bueno, mis veis, así fue como quedó esta parte. Ahora, vamos a ver qué es lo que podemos poner aquí, de lo que tengo por acá. Bueno, he tomado la decisión de que en esta parte voy a estar poniendo puras cremitas hidratantes, que son así, que vienen en este formato. Y bueno, sí caben algunas como estas de acá, de la marca EOS. También, y de hecho también estaba pensando en poner algunas de estas de Bad & Body Works. Pero bueno, no sé si me va a caber. Voy a ver. Vamos a ver si cabe. Bueno, mis veis, creo que estas son todas las cremitas hidratantes que tengo. Estas de acá, que son así en este tipo de formato. No sé si tengo más de esas. Oigan, es que ya no veo ninguna más en el carrito este que tengo por acá. Pero, ah, sí, miren, tengo esta de acá. Ya vi una, pero esta yo creo que la voy a, me la voy a llevar al baño para estarlo usando cada vez que me salga de bañar y terminármela. Porque con esta ya tengo un tiempo. A ver, déjenme ver qué año es. Ok, con esta ya tengo dos años. Este es del 2022, mis veías. Así que esta me la tengo que terminar sí o sí. Y porque esto, a ver, déjenme ver si todavía huele bien y si la consistencia sigue buena. Ok, huele muy rico todavía y no se ha separado la fórmula. Tampoco ha cambiado de color. Eso es algo que me dice que esta crema todavía está buena, pero que la tengo que usar ya porque si no esto se va a caducar pronto. Así que sí. Esta la voy a llevar al baño y me la voy a estar aplicando en estos días cada vez que me salga de bañar. Ahora, tengo varios de estos jabones de Badamuri Works, varios de estos que me encantan, por cierto, los amo, me gustan mucho. Tengo, sí, una colección, no muy grande, pero sí tengo... O sea, trato de no comprar mucho este tipo de jabones líquidos porque siento que se vencen muy rápido, pero es verdad que sí los uso bastante. Así que voy a tratar de usar más seguido estos jabones porque a veces me gusta mucho el aroma y no me lo quiero terminar de lo mucho que me gusta. Como me pasa, por ejemplo, con Strawberry... Digo, perdón, este que es Ice Lemon Pancake, pero bueno, me lo tengo que terminar. Estos, bueno, estos no son tan... A ver, déjenme ver qué año es. ¿Qué años son? ¿Qué años son? Miren, este es del año 2023, pero siento que este ya, este año, lo tengo que usar sí o sí. Así que lo voy a estar usando, el Whipped Coconut Milkshake. Whipped Coconut Milkshake. Y bueno, este es de este año, así que este todavía puede esperar para diciembre, quizás para invierno. Sí, para invierno. Y bueno, por acá tengo este que es de el año pasado. Este también lo voy a usar en estos días, mis bellas. Así que me lo voy a llevar al baño y lo voy a estar usando. Estos jabones corporales, la verdad es que son maravillosos. Se los recomiendo un montón. Pink Paradise también me gusta mucho. Ya casi me los termino. Como pueden ver, sí los uso bastante. Este también es uno de mis favoritos, el Strawberry Soda. Me encanta, de hecho este también me lo voy a llevar para la ducha. Y este de acá, este pues, porque este creo que es de este año, a ver, sí, este es de este año. Así que bueno, lo voy a estar poniendo por acá. Tengo más geles de ducha, por ejemplo, de este aroma, Meet Me in Miami. De este tengo dos, pero este aroma no lo quiero usar ahora mismo. O sea, no lo quiero usar en estos días. Puedo esperar un mes más. Pero de hecho este aroma es como muy tropical, lo siento más como para el verano. La puedo esperar para... No sé, no sé cuándo lo voy a usar. Pero en estos momentos no se me antoja oler tanto como a veranito. Prefiero, estoy últimamente más con los aromas cozy. Tipo a vainillados, gourmands y así. Con olor a fresa. No sé por qué, pero bueno, sí me gusta mucho el coco. Y a veces es de que quiero usar jabones, cremas, perfumes con olor a coco. Pero ahorita, por ejemplo, estos días que ha estado lloviendo un montón, se me antojan más con los aromas cozy, abrigadores, avainillados y así. Y bueno, por acá tenemos este que huele a limpio. Huele muy rico, bastante al mezclado. Pero no lo voy a usar en estos momentos. Tampoco en Test Stars. Este es otro jabón que tengo para el cuerpo. Tampoco voy a usar estos mis bellas por el momento. Más adelantito, quizás en las próximas semanas, quizás. Pero en estos momentos estoy bien con los que ya separé para estarlos usando en estos días. Y bueno, creo que esos son todos mis cieles de baño. Parece ser que... Ah, no, esperen, tengo uno más. Tengo uno más por acá. Pero ya estoy viendo que no caben. Tengo uno de estos en la ducha ahora mismo. O sea, este es el repuesto del que tengo ahora mismo en la ducha. Ya se me va a terminar. Es un aroma súper, súper rico. Ok, tengo por acá algunos aceititos que me encantan de esta marca, que es la marca Mimic. Son aceites corporales. Amo estos aceites. Me fascinan, mis bellas. Se los recomiendo un montón. Tengo por acá este que es el aroma 49. Este aroma es una inspiración a Love Don't Be Shy de Killian. Huele literal a eso. El otro, este es una inspiración a Lost Cherry de Tomford, el 79. Sí, ¿verdad? Sí, este es el que es la inspiración de Lost Cherry de Tomford. Este es la inspiración de Love Don't Be Shy. Y tengo dos que son la inspiración de John Pistacho y el Aro de Cayali. Estos huelen increíble. La verdad es que son maravillosos aromas y me encantan. Y los voy a estar poniendo aquí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta cómo se está viendo. Se está viendo súper bonito, bien organizadito y así. Entonces, en la parte de arriba, acá, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos ahí? Creo que voy a poner de todo un poco. ¿No saben qué? Voy a poner exfoliantes. Los exfoliantes que tengo son bastante pesados como para ponerlos en las cajoneras y no quiero que se me desfonde eso. Así que, bueno, los voy a estar poniendo mejor aquí arribita. Ok, creo que la luz no estaba volteada, la luz. Oigan, un momento, déjenme acomodar esta lámpara bien. Ahí está. Ay, otra vez se me desconectó esto. Uy, de veras. Ay, de veras. Conmigo. Diosito santo. Es que donde jalo la cámara se desconecta. Pero bueno. Este, sí, mis bellas. Vamos a continuar. Ok, voy a estar acomodando aquí los exfoliantes. Oigan, me estoy dando cuenta que no tengo muchos exfoliantes por acá. Creo que los tengo en el baño. Los otros se me hacen. Sí, los tengo en el baño. Ok. Voy a revisar cuáles son los que tengo porque en estos momentos estoy usando dos. Que tengo en la ducha, por cierto. Este, pero bueno. Por mientras. Ay, miren cómo está esto de sucio. ¿Por qué se puso tan sucio? Y va a estar pegajoso. ¿Quién sabe por qué se puso tan sucio? Pero bueno. Sí, mis bellas. Este, nada. Yo creo que así voy a dejar eso. Siento que me cabe algo ahí, ¿saben? Voy a poner desodorantes. A ver, si caben. Sí, sí caben. Miren, voy a poner este que es de Secret. Que es con aroma a coco. Ok, siento que cabe perfectamente. Voy a poner este desodorante de la marca Natif. Que es el de aroma Sweet Peach and Nectar. Un aroma a durazno muy rico. Voy a poner este otro desodorante. Por acá, que es de vainilla de la marca Dove. ¿Y qué más? ¿Qué más ponemos por ahí? Ok, no tengo más desodorante. Son los únicos que tengo. Los otros los tengo en el baño. Oh, miren, tengo este Travel Size. Voy a poner este Travel Size de la marca Dove. Lo voy a poner ahí. Y bueno, creo que, a ver. Creo que se ve bien. Voy a estar colocando también... A ver, este aquí. ¿Creen que luce bien? Quizás no sé. Luciría mejor por acá, ¿no? No, no cabe. Ok, lo voy a dejar ahí. Es un Body Mist de el aroma Strawberry Pound Cake. Un aroma muy rico de Batamboi. A ver, ¿qué más podemos poner? Es que siento que aquí tengo un espacio pequeñito, pero lo tengo y quiero poner algo ahí. Puedo poner también este. Miren, este es el aroma 68 de Sol de Janeiro. Por ahí. Ay, no, esto no va a cerrar. Si lo dejo ahí, eso no cierra. A ver. No, no cierra. Ok, vamos a ver. Jugamos este ahí. Sí, pero siento como que... Es que no sé por qué. No sé qué es lo que pasa conmigo. Que no puedo ver que algo más pequeñito esté atrás. Porque no lo puedo ver, ¿saben? O sea, necesito tener como que lo más pequeñito enfrente. Y lo más altito, lo más grande atrás para poderlo ver. Aunque, bueno, no veo los desodorantes. Están hasta menos atrás. Están bien eso, pero no pasa nada. A ver, ¿qué más podemos poner ahí? Siento que esto no me está gustando cuando se ve ahí, ¿saben? Pero, ¿qué puedo poner ahí? No tengo nada que sea como más pequeñito que eso. Tengo estos aceititos. Miren, tengo este aceite que uso bastante, debo decir. De hecho, este es como mi segundo, tercer tarrito. Un botecito más bien. Es un aceitito para el cuero cabelludo. La verdad es que sale muy bueno. Me encanta. Deja el cabello súper bonito, bien hidratado, bien saludable. Se los recomiendo un montón. Ok, mis bellas. Creo que por el momento voy a dejar esto así. Bueno, vamos a pasar ahora con esta parte de acá, con este cajón. En este cajón, ¿qué puedo poner también? Quizás puedo poner este tipo de cremitas, pero... No, no me gusta, no se ve. Voy a poner... Voy a poner... ¿Puedo poner como algo así? No, ¿saben qué? Estos los puedo poner, por ejemplo, estas mascarillas y esto lo puedo poner hasta mero abajo en el último cajón. Ok, sí. Sí, las voy a estar colocando en este último cajón. Esto voy a ir a ram. Así, como productitos que no sé dónde poner, los voy a poner ahí. Creo que es todo lo que voy a estar poniendo en el último cajón por ahora, por el momento. Estos productos de acá los voy a poner en otro lugar, mis bellas. No los voy a dejar aquí, obviamente. Voy a ver dónde los acomodo. Pero en estos cajones no los quiero poner porque siento que voy a tener como que todo ahí desordenado y así, arrumbado. Entonces, no es lo que quiero, aparte de que, por ejemplo, esta cremita no cabe parada. Y era también una idea que traía como poner algunos productos parados, pero, por ejemplo, esta cremita no cabe. O sea, este tipo de cremas que tengo de Badamburi no caben. Bien, pueden ser aceititos, pero no, aceititos no quiero poner ahí. Miren, tengo este aceite. Estoy viendo ahorita, oigan, que tengo otro jabón corporal líquido de Badamburi. Tengo ese aceite, tengo este otro aceite. Tengo varios aceites corporales que me gustan bastante. Y tengo este otro aceite de Salter. Miren, se los voy a mostrar. Este me gusta mucho como huele, oigan. Huele delicioso. Muy, muy rico. Miren, es este acá. Un aroma a coco, un aroma a playa. Ese tipo de aromas a mí me encantan. Pero para ahora que ha estado lloviendo, les digo, prefiero más los aromas dulces, avainillados, no tanto tropicales. Pero bueno, por ahí tengo algunos aceites. A ver, ¿qué más puedo poner por acá? Mis bellas, decidí poner en esta parte, en este cajón. No está enfocando, ¿verdad? A ver, ahí creo que ya está enfocando. Decidí poner en este cajón todos mis Dickens. Bueno, algunos de mis Dickens, porque tengo todavía más en otro cajón. Pero sí, estos son algunos de mis Dickens de perfumitos que tengo. Este, a ver, este hay que acomodarlo bien, que quede todo mejor organizado por acá. Ok, creo que ahí está bien. Sí, así está bien. A ver, así. Sí. Sí, mis bellas, este, tengo algunos Dickens. Miren, tengo este de Angel, del perfume Angel. Y por acá tengo algunos más. Este que es el Escapade Gourmand de Maison Mataja. Este ya lo tengo. O sea, el perfume. Ya tengo el perfume, la botellita. Y por acá tengo este que es Bora Bora de Giardini di Tuscana. Tengo bastantitos Dickens, mis bellas, como pueden ver. Y todavía les digo, tengo más en otro cajón. Ahora, solamente me falta, por acá, organizar este cajón. Miren, es este de acá. Ahí todavía no pongo nada. No sé qué poner. Miren, estaba diciendo hacer rato que me faltó poner este gel de ducha acá. No creo que quepa. A ver, vamos a ver si cabe. No, se me hace que no va a caber, mis bellas. Se me hace que la puertita no va a cerrar. Ahora voy a checar. Cierra. No, no cierra. No, no cierra, pero casi para nada. Así que este me lo voy a llevar a la ducha para usarlo. Se me olvidó que también tengo esta Body Butter de Badom Body Works que compré recientemente. Esta no sé dónde la voy a poner, oigan. A ver, ¿dónde la ponemos? Bueno, quizás sí quepa ahí abajo. A ver, la voy a poner. La voy a acomodar aquí abajito. Estaba viendo si poner estos Body Me. Me estaba pensando si ponerlos aquí. Pero, no sé, no sé. No lo creo. Esto no se ve bien aquí. Así que, bueno, nada. Voy a ver dónde los pongo. Y es que no puedo poner como muchas cosas en este cajón. Porque les digo, sí me da miedito que se desfonde esto. Y sí, siento que se va a romper en cualquier momento si pongo algo muy pesado. Así que, bueno, a ver, ¿qué podemos poner? Es que tengo más frutitos por acá que no sé dónde poner. Pero tampoco quiero poner como que todo así a la y se va. Esta crema de Laura Mercier me gusta mucho, mis bellas. Es deliciosa, huele riquísimo. Amo con todo mi corazón esta cremita. Por cierto, mis bellas, yo pensaba en poner puras cosas de higiene personal en este mueble. Pero estoy viendo que muchas cosas no caben en estos cajones. Y, bueno, tampoco me van a caber acá porque pues ya tengo algunas cosas acomodadas ahí, como pueden ver. Y, bueno, abajo también. Este, y en estos cajones no puedo poner como cremas y así porque luego son algo pesadas. Y les digo, no quiero que esto se me vaya a desfondar. Pero sí, es por eso que ya al final terminé poniéndome que dicans y así porque pues ya no sabía qué más poner de higiene personal para que eso no se fuera a desfondar. Pero, bueno, voy a pensar qué es lo que pongo aquí y ahorita les muestro cómo quedó. O sea, en este cajón. Voy a poner algo ahí, pero todavía no sé qué. Lo voy a pensar y ahorita les muestro. Bueno, mis bellas, este cajón ya quedó como pueden ver. Puse algunos body mist que son así pequeñitos. Este, cremas hidratantes que son también así pequeñitas. Por ejemplo, esta que es A Thousand Wishes. Entonces, ese aroma de Bad & Body Works huele muy rico. También este acá que es Strawberry Pound Cake. Y bueno, así fue como acomodé esta parte de aquí. También puse esta cremita hidratante de la marca Dope. Y bueno, esta que ya les mostré ahorita. Algunos antibacteriales por acá. Este de Fresh Coconut & Cutting de Bad & Body. Todos son de Bad & Body, estos antibacteriales. Este es Strawberry Pound Cake. Por acá este otro. Y bueno, otro del aroma Strawberry Pound Cake. Y bueno, mis bellas, así fue como quedó. Ah, por cierto, también puse este aceitito corporal que me gusta mucho. Y estos body mist de Sol de Janeiro. En este tamaño que es así. Que este es el tamaño 100 mililitros o 90 mililitros. A ver dónde viene, qué tamaño es. Bueno, es en este tamaño, mis bellas. Pero bueno, este sí, mis bellas. Así fue como quedó. Ah, por cierto, también puse este body mist. Y un body mist de Mix Bar. Este acá. Que por cierto, este es el aroma Vanilla Bourbon. Que me gusta bastante de Mix Bar. Tengo el perfume y me encanta. Pero bueno, así fue como quedó esto. Reorganicé un poquito aquí las body butter que tenía. Este, puse mejor. Las puse en filita, así. Porque sentía que me estaban ocupando mucho espacio. Y que todavía sobraba. O sea, que podía hacer que sobrara más espacio poniéndolas así en filita. Así que voy a estar poniendo aquí los exfoliantes. Estos de acá. Bueno, los que quepamos. A ver si caben. Siento que me va a ser difícil a la hora de querer. Este. Escoger una cremita hidratante que quiera usar. Porque ven. O sea, se van quedando como atrás. Entonces, eso es algo que no me encanta tanto. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver. Ay, esto no. Esto creo que no va a quedar bien ahí. Porque queda un hueco. Queda un espacio ahí abajo. No sé si se puede ver. Pero queda un espacio. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para acomodar esto. Miren, yo creo que así queda mejor. Pero les digo, tapan las cremitas de atrás. Bueno, creo que así está bien. Miren, aquí ya no hay exfoliantes. Voy a buscar en el baño si tengo más. Pero creo que por el momento se ve bien así. A ver, vamos a ver si este lo ponemos así. Más que nada para que no tape las cremitas hidratantes. Y las pueda ver a la hora de querer elegir cuál me quiero poner ese día. O más bien cuál quiero usar ese día. Yo creo que así se ve mejor. A ver, este si lo ponemos así. Oh, sí, miren. Y sobra todavía un espacio ahí. Así que aquí voy a ver si pongo las cremitas estas de Badambori que tengo. Mis bellas, me olvidé de esta cremita hidratante. Así que vamos a ver si cabe aquí. Si no, me la voy a llevar al baño y ya la voy a acomodar en algún cajón o en las puertitas del baño. A ver, vamos a ver. No, sí cabe bien. Bueno, se ve ahí un poco, un poco amontonado. Pero creo que está bien ahí, así. Sí, yo creo que así se ve mejor. Ahora voy a ver dónde acomodo esto que quedó. Y este, yo creo que esto me lo voy a llevar al baño o al estudio. Todavía no sé. Posiblemente sí sea en mi baño. Bueno, mis bellas, así fue como quedó. A ver, les voy a mostrar para que vean ustedes cómo quedó. Voy a bajarle un poquito a la luz a esto. Bueno, así fue como quedó el mueble. Ya se me está acabando la batería de la cámara. Así que me voy a apurar para terminar este videíto antes de que se me apague. Pero sí, mis bellas, les quiero mostrar ya por último cómo quedó todo acomodado. Como pueden ver, ahí puse los exfoliantes, las cremitas hidratantes, las body butter, cremitas hidratantes en tarrito, los jabones de ducha corporales, algunos aceititos por allá, cremas hidratantes por ahí, de Badambori, en este primer estante. Y bueno, ahí quedó. Y por acá, se me olvidó decirles que estas cremitas de sol de janeiro decidí ponerlas mejor en este cajón. Creo que quedan mejor aquí, con algunas body butter de Badambori. Y bueno, por acá, en el segundo cajón, pues están los Dickens, que por cierto, agregué estos perfumitos Travel Size. Este de Kayali, algunos de Badambori, este de The Dua Brand y este también de Sabrina Carpenter. Y bueno, así fue como quedó. Y bueno, por acá, ya que sí se termina la batería, digan, este por acá, pues ya se los había mostrado, estas cositas. Y por último, en el cajón de mero abajo, pues puse esto que no sabía dónde poner. Y sí, mis becas, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente.